¿Aún no conoces The Gym Fitness? Ven y conoce todas nuestras clases. Zumba, Skip Jump, Pelota y Entrenamiento Funcional. Entrena con los mejores. Contamos con la más alta tecnología en aparatos, el mejor y más moderno equipo de gimnasio. Para complementar tu ejercicio, prueba también nuestros frappés de proteína. Entrena, insiste, persiste y resiste en... The Gym Fitness. Te estamos esperando. ¡Gracias!